Aunque te hayas ido Sigues conmigo, siento el respiro de tu amor Con un triste suspiro llega la noche y me platica de los dos Eterno fue lo que hubo entre tú y yo, que nunca un adiós se contempló En el mar y una estrella, seguirás estando al filo de mis penas Te pondré algunas penas, para preguntarle a Dios cuando regresas Ya no me sabe el día, menos la dicha, se me entristece el corazón Lo que te extraño, vida, y lo que sufro, es tan inmenso como el sol Y sigo amando en contra del rencor Aunque se muera mi alma de dolor Desde el mar y una estrella, seguirás estando al filo de mis penas Te pondré algunas penas, para preguntarle a Dios cuando regresas En la naturaleza, esa es la que se muera En el mar y una estrella, seguirás está hecho el corazón Y sigo amando en contra del rencor Ya no me sabe el corazón Ya no me sabe el corazón ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!